El ex entrenador de la América Miguel Herrera, a pesar de que hace unos días aseguró que no iba a estar en los medios de comunicación, tendrá un nuevo rol en este Guardianes 2021 de la Liga MX, el de Influencer, eso mientras agarra un equipo a su modo. Luego de negarse a dirigir clubes en China, Arabia Saudita, Liga MX y hasta en MLS, el Piojo no dejará de tener voz en el fútbol mexicano, ya que en sus redes sociales mandó un mensaje invitando a los usuarios a seguir sus, enfatizó, opiniones de cada jornada del nuevo certamen, donde su ex equipo será comandado por el argentino Santiago Solari. Este anuncio no cayó bien entre la mayoría de los usuarios de Twitter, ya que varios americanistas, los mismos que hicieron tendencia el fuera Piojo, le siguieron expresando su enojo, mientras unos cuantos le dijeron éxito en su nueva faceta. Herrera fue despedido de las Águilas en diciembre de 2020 por los escándalos y el fracaso de la América en la Liga MX y ante Los Ángeles FC de Carlos Vela en la Coca Champions, y su nombre suena para dirigir el MLS o la selección chilena, luego de que Reinaldo Rueda renunció para asumir el banquillo de Colombia. Gracias a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.